¡Muy buenas, popolitos y popolitas! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO En el que, como ya sabéis, se rumorea, se especula Se sabe que la tercera generación está a la vuelta de la esquina Incluso, anoche salió la noticia de que en Apple aparecía ya una noticia Sobre la tercera generación O sea, ¡Hola! Está ya aquí Eso es exactamente lo que hicieron en Halloween Entonces eso significa que a lo mejor antes de que termine el año Tendremos aquí la tercera generación Y no puedo estar más emocionada, en serio Y vosotros, pues, tendréis más o menos una ligera idea O una idea más bien construida Sobre los mejores Pokémon que habrá en esta tercera generación O cuáles son los que hay que capturar sí o sí Para tener un buen equipo con ellos Y eso es lo que vengo a deciros hoy Tengo una lista con los 7 Pokémon más importantes de esta tercera generación Y que hay que capturar sí o sí para poder evolucionarlos, ¿vale? Porque sus evoluciones son las tochas, las más fuertes Las que os van a hacer ganar sí o sin un combate Y vamos a saber que vamos a tener un muy buen Pokémon Pero antes de comenzar recordaros que si no estáis suscritos al canal Ya te dejen hacerlo y en activar la campana Es muy importante para no perderos ningún vídeo del canal Y que os notifique ahí todo perfecto, ¿vale? Y aparte de un super like a este vídeo Pasaros por la descripción porque tenéis un código Del 15% de descuento las camisetas de Pamplin con mi código SONICA Y a ver, seguro, seguro que por lo menos dos o tres Pokémon de esta lista Ya los tenéis en la cabeza Seguro que ya los estáis pensando Y sí, son esos Son esos Y bueno, también os voy a decir cuántos caramelos hacen falta Para poder evolucionar hasta su última evolución Porque suelen tener dos evoluciones Y la última es la fuerte La que merece muchísimo la pena, ¿vale? Andar, recoger muchos caramelos y sufrir por ella, ¿vale? Y ese primero es Slakoth, ¿vale? Que a simple vista parece un Pokémon que No hace nada Es un perezoso que os arrasca la cabeza como estáis viendo Pero su última evolución es la caña de España O sea, si es Slaking o Slaking Que sigue tumbado en el suelo, ¿vale? Parece que sigue sin hacer nada Este súper gorila parece Aunque realmente es un perezoso enorme Pero a pesar de su apariencia Y de que puede parecer muy lento Pues es incluso más rápido que Dragonite Y Salamence Que después vamos a hablar de él, ¿vale? O sea, imaginaros este Pokémon como es Aunque se espera que con Slaking Se reciba un Nerf pesado con Bostezo Pero por ahora solo va a tener un movimiento rápido Que es lo que os acabo de decir Y para poder tener a Slaking, ¿vale? Vamos a tener que capturar muchos Slakoth, ¿vale? Porque vamos a necesitar 125 caramelos Son bastantes, ¿vale? Pero hay un Pokémon exactamente en esta lista Que es muy bueno Y le hacen falta 50 caramelos nada más Que es el último que os voy a decir El siguiente de nuestra lista es Beldom ¿Vale? Que ya sabéis que evoluciona a Metagross O sea, que este Pokémon es la caña también Porque tiene, o sea, lo que destaca de él es su ataque Tiene mucho poder de ataque Incluso parecido a la de Salamence, ¿vale? O sea, que es mucha tela Y Metagross, pues, tiene tipo acero y psíquico Y va a tener hasta 3644 de PC O sea, ¿cómo te comes eso? Es uno de los mejores Pokémon que vais a encontrar Por eso, Beldom, si lo encontráis Vaya o Piña, si es de muy bajo PC O una Vaya Frambu para capturarlo Sí o sí Sus caramelos todos son muy importantes Y como dice aquí en la lista Como os acabo de decir Nos resalta de que nunca Se debe... Se debe pasar por alto ningún Beldom Ni se debe olvidar la Vaya Piña Depende del PC que tenga Porque a ver si la mamá chava y a Piña Y se va a escapar A mí eso me da miedo Pero bueno Para poder tener a Metagross Van a hacer falta 125 caramelos también El siguiente es Uno también de los más importantes De los que más me gustan a mí Y ese es Beigon Que si no lo sabéis Evoluciona a Salamence Dios mío Este Pokémon me encanta Bueno, para empezar Beigon es un Pokémon de tipo dragón ¿Vale? Vamos a tener ya más tipo dragón Dragón Y tiene dos etapas de evolución ¿Vale? Que la siguiente es Shelgon ¿Vale? Y después pasamos a Salamence Que es el importante El imponente de la lista Aparte de otros que os voy a enseñar ahora Pero es el imponente Porque ya sabéis que Beigon No puede volar Y por fin cumple su sueño Que en vez de estar rompiendo rocas Pues va a poder volar Siendo Salamence, señores El caso es que Salamence A veces se le compara Incluso con un legendario Por su poder ¿Vale? No es legendario Pero tiene muchísimo poder Y aparte Muy pocos entrenadores Pueden encontrarlo Salvajemente Así que Si conseguís uno Ya sabéis que sois los mejores Entrenadores de Pokémon GO Pero Eso no quiere decir Que Salamence Es un pelín más débil Es un pelín No tiene Y es muy ligero Muy ligeramente Tiene menos poder Que Dragonite Casi es igual Pero por muy 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 poquito No es igual Pero lo malo De esto ¿Vale? Es que Beigon Va a tener un respawn Como Dratini ¿Vale? No se va a poder encontrar Fácilmente Por supuesto Va a ser como para encontrar A Dragonite Lo que pasa Que es que Dragonite Bueno Los Dratini Se pueden encontrar Más a menudo En las zonas costeras ¿Vale? Beigon no se donde va a aparecer Si os digo la verdad No tengo ni idea Como no nos vayamos al Himalaya Yo no lo se Pero va a costar Conseguir a Salamence Eso por supuesto Beigon no se va a quedar atrás Y también necesitará 125 caramelos El siguiente de la lista Es uno que a mi me gusta mucho Y ese es Aron Que evoluciona a Agron Que es Pumf El pokebazo Que tiene Acero y roca Con 304 de defensa Y va a llegar a 3004 de PC O sea es Pumf Pokebazo Como acabo de decir Aunque lo único malillo Que tiene Agron Es que Con ataques lucha Es más débil Pero bueno El caso es que Aparte de Agron Que se sabe que es Muy buen pokemon Aron Es de cuerpo a cero Y Lo que destaca de él Es la fuerza Que tiene este pokemon Que a primera vista Parece Súper inofensivo Súper mono ¿Vale? Pero después Tiene la bestia dentro Y por último Aron También va a necesitar Otro 125 caramelos Que creo que todos Los de esta lista Bueno Menos los dos últimos Son 125 caramelos También este que viene Ahora Me encanta Y aparte es uno De los pokemon Que siempre Ha costado más Subirle el nivel En los juegos pokemon ¿Vale? Y ese es Ralx Si Si lo tenéis en mente Si era él Ralx Ya sabéis que evoluciona Estando en esta tercera generación Puede evolucionar A Gardevoir Que es un pokemon Precioso A mi me encanta Aunque también evoluciona A Galeid ¿Vale? Pero para la cuarta generación Ni va a hacer falta Seguramente Un material Pero bueno Quitando eso Nos quedamos con esta tercera generación Tenemos a Gardevoir Que es muy buen pokemon psíquico Y de tipo hada también Y se espera De él que tenga Unos muy Fuertes movimientos ¿Vale? O sea A la hora de combatir Yo creo que va a ser La caña Creo que va a demoler Todo Pero seguramente También aparecerá Muy poquito Puesto que va A necesitar 125 caramelos O sea ¿Por qué? Continuamos Con el penúltimo Pokemon Que es muy importante Parece que a primera vista Es muy feito A mi no que me guste mucho Este pokemon Pero después es potente Después es potente Y hablamos de Fibas Que es como un patito feo ¿Vale? Es un pez Que es feo ¿Vale? Pero después nos encontramos Con Milotic O sea Hola Y por supuesto Pues Fibas Es un pokemon De tipo agua Va a tener Mucho PC ¿Vale? Eso sí Va a tener mucho PC Y de Milotic Lo que tenemos que decir Es que va a ser Como parecido a Yarados ¿Vale? Va a ser más o menos igual Solo que va a tener Un poquito de diferencia Dependiendo de su Defensa De su ataque ¿Vale? Pero va a ser más o menos Del estilo de Yarados Y tengamos Como más o menos Ya como va a ser en mente Y lo bueno ¿Vale? Es que Fibas Se comparaba con Magikar Porque Es muy débil Pero no van a hacer Falta 400 caramelos Por supuesto Van a hacer falta 100 caramelos Este se baja un poquito más Son en vez de 125 Pues son 100 Nunca viene mal Pero Por lo menos No se puede Y el último Este también me gusta mucho Es que me gustan Todos los Pokémon De esta lista Es Makuhita Que nada más Que va a necesitar 50 caramelos Para poder evolucionar A el poderoso Hariyama Y Hariyama Pues es muy bueno Porque va a luchar Es tipo lucha ¿Vale? Pero va a luchar A los niveles De Machamp Incluso va a sobrepasarlo Un poco Pues Hariyama Tiene mucho aguante Va a tener 288 Y se espera Que vaya a rendir Mucho mejor Que Machamp O sea que Si antes buscábamos Machamp En las raids Ahora vamos a necesitar Buscar Hariyamas Y si encima Le metemos a esto Con que solo necesita 50 caramelos Para evolucionar O sea es El regalo De Niantic Así que Si ahora mismo Nos hacen falta Muchos Machamp Yo me cargaría Muy bien De encontrar Makuhita Por la ciudad O por el pueblo ¿Vale? Porque la verdad Es que después Hariyama Va a ser un muy Buen Pokémon De tipo lucha Y bueno Pues aquí tenéis La lista Con los 7 Pokémon Más importantes Que nos esperan En esta tercera generación Que está al caer Y quiero que me dejéis Abajo en los comentarios Cuál es vuestro favorito Cuál pensáis Que va a ser mejor Que el otro Yo si me tengo Que quedar con uno A ver Yo tengo dos opciones Tengo Orals Que es un Pokémon Que me gusta mucho Y aparte de ser Psíquico y Hada Que tiene mucho poder Pero También está Salvens Que es la calle Es muy fuerte Así que no sabría Con cuál quedarme Me quedaría con los dos Y bueno Pues ya sabéis Que abajo en la descripción Tenéis todas mis redes sociales Y me despido Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Muay!